y aprovechamos de decir a la gente que nos está viendo la transmisión por la retransmisión día de hoy digital combat modo porta aviones despegados y estamos en el mapa y vamos a ver qué pasó y tenemos modo portariano es como decía f18 ocupando un poco lo que es el auto para ir al waypoint 1 vamos a nivelar un momento bien suave velocidad lo vamos a fijar el 350 indicado buscar el ats listo activado tenemos activado el ats y vamos a nivelar lo que es el estrela 150 nudos entonces y tenemos los otros a 152 nudos 4590 pies ats que es en la velocidad limitar de la ciudad activado 45 miles del waypoint 1 y mucho más de avisar igual si te gusta nuestro contenido puedes colocar notifl en los comentarios para que cada vez que estemos en directo te pueda avisar a los trojan dijimos bastante cargados una librería de TAPGUN todavía me ocupaba esta esta bastante buena todos esos estos son detalles que nos gustan a nosotros que se ve no me alucinó que se ve no me alucinó que se ve muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena bastante tranquila el vuela en el amanecer el sol ya saliendo en la visión te vamos a activar nuestras bombas más activado a qué para ocupar bombas de 2.000 kilos y pueden ver activar la modo es decir en la voz y la bajar en instantánea perfecto esta programación programa 1 entonces es decir una bomba pero pues una bomba igual y está lista y para ser activada de nuestros cañones igual y estrellas por 35 31 millas combustible tenemos 11.250 y bastante bastante tenemos chequeas visuales no ok 25 millas del waypoint 1 vamos a ver el mapa igual mapa de Golfo Pérsico como había dicho mapa recientemente adquirido seguimos el medio del océano normal por acá chequeando, chequeando mapa 16 tenemos un tanker nuestro objetivo que colocamos para entrar en esto los gráficos de este mapa bastante buenos acto gráfico 3D, acto de detalle y anda bastante bien 13 13 millas ya debería empezar ya a verse nuestro objetivo vamos con el sol de frente va a ser medio complicado quizás verlo ahí se ve, justo ahí si se lo alcanza la vera y justo donde marca la X está nuestro objetivo vamos a activar el autopilot estamos ya llevando el avión nosotros 4600 vamos a pasar a alinear para nuestro ataque probando las bombas de 2000 kilos vamos a alinear un poco estamos alineando estamos casi ya encima vamos a buscar la X que la llamo ya si se fijan ahí va bajando cuando tengamos ya la X en el piso ya estamos listas para disparar vamos a buscar la X una y dos bombas vamos a saltar nuestra bomba en cualquier momento ahí tengo X una y dos bombas nos elevamos y vamos a verificar si impactamos al costado pega al costado vamos a mirar de nuevo y vamos a tratar de impactarlo hola hola como estamos estamos en directo acá en Golfo Pérsico todo bien acá practicando con el F-18 en el mapa este de Golfo Pérsico hicimos salida del carrier así que no, bien, bien ahí estábamos recordando algunas cosas cosas básicas ahí de lo que es el el procedimiento de salida bien no, pero bien, bien, bien estoy probando que hay unas bombas de 2000 kilos en esta no sé si estás viendo ahí el directo ah no pues tengo que compartir acá a ver ahora mira vamos a compartir acá en Discord para que sea más más real tú puedas ver más en el directo esta va a compartir bien está libre mira, está muy buena de DovGun quiero probar esa bomba de 2000 kilos que las tengo ahí eso vamos a probar ahora podemos impactar de nuevo pasé pero no no, no, no lo que pasa es que este modo que es el modo manual por llamarlo así es súper exacto tengo que poner muy 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 bien la punta a la bomba y para poder impactar bien ah, bien claro ahí hay que pegarle justito justo, claro exacto que lo tengo abajo aparte estoy con el sol de de 3D sí que vamos a una pasada manual y de ahí vamos a ir cuando lo tengo se me perdió ahí está entonces no le voy a bajar que lo llevo totalmente manual ahí va ahí ahí está de costado a ver si le puedo dar de costado ahí tengo ahí tengo X un poquito desfasado este otro barco parece ese el barco ese otro tipo de barco pero bueno igual vamos a aprovechar de hacer puntería entonces tenemos que poner altura ángeles 4 sí sigo bajando ahí no tengo X la X tiene que llegar hasta abajo fíjate ahí empiezo a bajar no es ahí es abajo ahí está bajando como el otro bajaba nada exacto mira ahí ya voy bajo ahí recién tengo X me voy a soltar ahí soltar quiso que estuviera al tiro porque la bomba es muy oh suelto suelto fue el barco ese el otro el objetivo que tengo yo el de atrás que está más atrás no buenísimo una bomba de 2.000 kilos así que bastante potente o sea que pasa con esta bomba el hecho de que sea como decía una bomba grande el bombardeo tengo que hacerlo a una cierta altura de precaución si no la misma explosión me va a afectar a mí entonces la idea es o sea lo ideal 9.000 metros bajar 45 en 5 grados APB y ahí soltar y antes de los 4.500 pies ya estar liberando o sea claro porque es una expansiva claro pues se me perdió se me perdió se me perdió no tenía recién en vista ahí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí a contraluz vamos para el otro lado del sol que lo pueda ver mejor ahí vamos la velocidad supuestamente de ataque no debería ser superior a los 450 nudos es como como el ataque ahí estoy relativamente bien entonces ¿dónde está? ahí está ahí lo tengo abajo fíjate voy de nuevo ahí está ya voy muy 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 encima la voy a soltar igual a ver si en una de esa la pego ahí tengo X cuadro 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 no pasado pero igual vamos a ver si en una de esa creo que sí justo igual le pegó al lado pero como es una bomba grande hicimos 56% de daño o sea igual es harto fíjate bien ya lo dejamos ya tocado una bomba bastante grande vamos a dar la vuelta mira fíjate ahí tengo X mira fíjate cuando está ahí significa que donde apunte va a caer la bomba si yo voy hacia arriba fíjate ahí esa no es X ahí no va a caer la bomba tiene que ser abajo de la punta ¿entiendes? ah sí 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 entonces ahí vamos a hacer un viraje 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 cerrado haciendo un viraje cerrado incluso ahí se ve humeando ahí en el horizonte ahí está te ayuda a verlo si mira el otro allá como que iban a mirar en llamas ahí uff esto era igual incluso ahí me dice white point 1 yo lo tenía trackeado ya a 4.9 entonces vamos a subir bueno acá no lo ha captado muy encima ya pero bueno fíjate a ver si los da vamos a tratar de subir subir y bajar para hacer la delivio que no se dice ahí voy a tratar de subir lo que más me aguante esto es un poquito hasta el banner me aguante me aguante voy a tratar de subir a los 9000 pies mira voy a tratar de subir y ahora voy a bajar y es como una especie como en picada fíjate que voy a 40 grados entonces hay que hacer lo mismo pero invertido menos 35 grados antes que se tolee yo estoy muy encima ¿no? yo lo pasé ya encima ahí abajo lo tenés claro sería muy encima ahí pues mira casi en picada lo mismo pero vamos a dar más me voy a dar más tiempo ahí para distancia ahí está abajo me decían por ahí dentro de los comentarios viste el último el último vuelo que hicimos adelante o sea adelante y el con falla no claro la gente me decía ¿por qué no le colocaba turbulencia la turbulencia de atrás para darle más realismo y todo yo le expliqué que estamos en fase de entrenamiento todavía y la idea es una vez que dominemos bien el avión ya después es ir subiendo el level y colocándole cosas más realistas así que ahí espero ahí que el amigo le haya servido esa respuesta y claro hay gente que lo pasa que este simulador es muy exigente pero hay que entender igual parte de cero hay que colocar lo más básico y después subiendo el nivel claro como todo estamos en aprendizaje estamos en aprendizaje si sabemos tratar de explicarle al amigo ahí sí que por eso es que cuando estamos muy cerca en el modo realismo ya ultra real si yo me coloco detrás del otro avión la turbina me va a correr hacia el lado y todo claro sí así ¿dónde está? ¿dónde está? se me perdió cuesta cuesta encontrarlo se me perdió se me perdió hay que poner el mapa ah ya se hundió ya se hundió se hundió claro que el daño fue más o menos grande por eso eso es lo guardaste de simular y si tú le disparas a alguien y le impacta independiente de que salga ahí no sé 50 60 70% de daño se sigue deteriorando claro y el avión va a flotar entonces vamos vamos ahora entonces vamos a una pasada por la ciudad hoy vamos a desactivar lo que es las bombas fíjate bien estamos en la parte de acá del lado sur del de esto y coloque música de fondo música música era viva darle onda hay idea compartir directo solo un poquito al mundo me la voy a la música estamos para darle suspenso esto combustible estamos en 8600 si queda un poquito vamos a mostrar un poco la ciudad y vamos vamos a intentar vamos a intentar atraer el carro o sea hay que practicarlo no no nos hemos practicado hace mucho mucho rato estamos volando sobre el golfo pérsico en esta linda nave ya amaneció ya lo habíamos colocado en casi noche si para que se vea igual es diferente cuando tú vuelas de día obviamente y de noche igual tiene el carro también tiene el gusto y todo y se le prenden las luces exacto todo pero creo no sé mira la última vez que yo volé con los otros chicos hace un tiempo atrás tenía un bus que a veces encendía y a veces no no sé si todavía está mejorado eso pero si tiene todo ese detalle fíjense ahí esta típica palmera de duay vamos a bajar la velocidad vamos a ir a una velocidad mínima vamos a poner atrás el spoiler ahí fíjate bien cómo se activa ahí vamos a pasar lento por acá unos 300 por menos estamos con el ats activa la típica palmera ahí fíjate acá vamos a hacer una vuelta por acá bajo nivel fíjate el detalle que tiene acá de esa mira una especie como de contenedores está muy bien hecho este escenario le van a agregar más cosas bastante bajo ahí tranqui tranqui ahí para mostrar un poquito lo que es este gráfico las brúas del puerto si mira muy bien muy bien esta parte una zona como industrial ahí claro pero acá igual fíjate el color del agua igual está muy bien logrado y hermosos lugares vamos a trabajar con esta vista ahí si se puede ver mejor ahí ahí viendo si se puede apreciar ahí muy bien los detalles de de el lomo si fíjate lo edificio igual me decía el edificio más alto está más allá no sé si será uno de estos que está acá mira fíjate no muy bien muy bien aquí para hacer alguna mañana al fondo está a la derecha mira ese edificio hay cosas de ver la derecha espectacular no muy bien ahí está por pasar a la izquierda allá eh mira igual esa es la segunda palmera la segunda palmera y un palacio ahí al fondo y allá está el hotel el hotel ahí no sé por ejemplo no sé si se podrá pasar por el medio pero eso lo vamos a ir después por ese que está acá ese ahí ese uy estaría bueno no lo vamos a ir ahora si estaría bueno pasar por el medio ahí está ese hotel más alto mira ese hotel que está ahí un clásico ahí sí ¿eh? pasás por el medio ahí sí ya me veo pasando ahí mira ahí una especie de club de yate ahí es donde dejaste el barco qué nivel ahí lo dejamos seguimos por acá espérate que vamos a colocar algo seguimos seguimos con la otra vista y esto vamos al hotel este que decía esto mira ahí está ahí está ahí está el hotel ese parece que el hotel ¿cierto? ese 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 800 metros sí a ver vamos a chequear acá metro si estamos 300 a 1800 sí 1800 pies metro de afuera vendría siendo claro 600 ahí voy a 600 metros mira ahí más alto si mira ahí está 700 metros 800 pies perdón 800 metros ese edificio el como decía José uno de los más altos de acá de de Dubai del mundo es más alto del mundo del mundo mira vamos a pasar encima ahí orbitándolo no está muy bien se ve muy bien demasiado mira mira aparte con el con el tracking ahí lo voy siguiendo así que le da más realismo esa vista ahí como como de costado se me está bajando me relaje me relaje claro y ahora nos vamos al bueno vamos allá vamos a la última y la que está la última y la última palmera creo que está fíjate ahí los detalles ha sido una locura esta ciudad para el tema del mundial gente vuelta loca yo que hasta oye vamos a chequear combustible 7000 perfecto y vamos a limitar velocidad seguimos ahí en la costa bastante mapa 3D acá hay harto para todo lo de edificio si mira ahí estamos viendo harto edificio mira zona de muelle mira que linda esta parte no la había visto esta zona de mira las grubas que están ahí esta zona de de muelle mira han dibujado con el agua mira mira muy bien mira ese buque que está en carguero mira bastante bien bastante bien el muelle que hicieron lo han hecho con el mar lago y todo 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 no hace bastante y nos queda así fíjate vamos acá ya nos queda un poco la última la última primera que le digo ya esta que está al costado la última parte urbana de la ciudad que está acá ahí está otro aeropuerto igual tenemos el aeropuerto internacional de dubai que está ahí fíjate que está ahí justo a mi derecha ¿eh? ¿te das cuenta? de ahí partimos la última vez la misión nosotros claro ahí sí aterrizamos creo exacto ahí aterrizamos y todo no habíamos mostrado esto de día en realidad ahí para la gente que se está incorporando estamos en digital combat simulator mapa de dubai mapa de pago que queríamos compartirlo con ustedes para esta ocasión ¿ya? y para aquellos que se quieran suscribir a nuestras redes sociales dejamos nuestro canal de youtube que hacemos generalmente las redes transmisiones por ahí en esta oportunidad acompañado de forma visual ahí de nuestro amigo José nuestro nuevo cadete del team hemos estado en el entrenamiento estos últimos días aprendiendo esta nueva máquina que es bastante compleja nosotros dentro de los conocimientos que tenemos vamos a tratar de apoyar ahí a José para que hagamos unas entretenidas misiones y podamos hacer algo y probar todo esto estamos en la última parte de la de la ciudad la parte urbana y vamos a dar la vuelta de esto vamos a colocar el waypoint el waypoint 0 aquí donde despegamos nosotros estamos a 104 millas a esta velocidad en 18 minutos así que vamos a dar la vuelta vamos a colocar acá acuérdate mira siempre José mira AP colocamos el waypoint 0 y CLP para que se nos vaya al primero vamos a corregir la altitud recto nivelado cierto y colocamos CLP CLP mira pum de ahí solo el avión nos va a empezar a mirar nos va a hacer el viraje de Juan Brown dice dulce me escribió en inglés ahí pero el traductor me dice hola 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 estamos dando la vuelta ya para ir al carrier están al medio del mar lindo mapa nada que decir bastante bien esto es lo bueno de este simulador que nos permite hacer varias cosas igual volar como lo estamos haciendo ahora y darse un par de tiros misiones etc así que está bastante bueno eso una de las cosas atractivas que tiene que tiene este simulador ya lo que sí bueno como toda cosa hay cosas que hay que son de pago y mientras que son gratis las que están gratis como el Sukhoi 25 está bastante bueno igual para aquellos que se interesen en ingresar en este mundo de la simulación más avanzada saliente bastante bueno ahí pueden revisar nuestros videos anteriores nuestro último directo dimos bastantes tips de cómo se ocupa el sabión así que está bastante bastante bueno y cualquier cosa lo pueden escribir y todo ya la gente nos está viendo seguir nos dejo un like es una ayuda bastante al crecimiento de nuestro canal nos pueden escribir también de dónde nos están viendo saludamos a toda aquella gente que no es de chile de otros países estamos aprovechando esta plataforma y para poder mostrar este hermoso simulador este 18 herner ahí veo y salen corazones estrellas muy bien llegó a saltar acá muy bien ahí estamos ya en el mapa de dubai no el golpe a persico en realidad hay un mapa bastante amplio si lo podemos ver acá pero sí que es bastante extenso este mapa hay una base por acá cerca de la montaña los nombres son medio raros y difícil de pronunciarlo pero pero igual hay un barco marco marcaciones mirar estas marcaciones por default son las de bastante petróleo así que parece que deben tener ahí también enfocado en eso mira igual una pequeña isla barcos igual con carguero ahí fíjate el reflejo igual que hay de la cabina impresionante eso muy reales combustible 6000 6000 vamos a a ver si nos sacamos el ATC vamos a aumentar un poquito la potencia logaza y con alguno le gusta que le ría vamos a ver si me aguanta ahí vamos a dejar 400 que este traga como como loco hay potencia militar fíjate que importante igual la potencia ahí vamos a un si vamos potencia militar mira vamos a sacar la potencia potencia militar fíjate ahí en potencia militar ahí voy en after bundle tendría ser 90 92 mira ahí hay muy en potencia militar ya y la velocidad vendría siendo de casi unos 500 nudos y en velocidad y en kilómetros por hora estamos hablando ya de casi macho 1 así que una velocidad ya bastante considerable si vamos a activar acá el master lo estamos activados está el radar y también vamos en su momento a mostrar un poco lo que es el radar ya agarrar de aire agarrar aire aire pero en este caso nosotros vamos a dejarlos en modo HSI que nos muestre claro ya muestre en modo táctico ahí está activado estamos a 9 minutos 9 minutos píquense ahí y a 82 y el rumbo 238 238 238 ya está ahí seguimos más ahí vamos a a toda velocidad potencia fíjate que no están activados los master barnes no no están activados menos consumo pero así todo el consumo este igual igual vamos a verificar vamos a verificar 5400 200 por eso es que importante en misiones que son más o menos extensas reastecimiento en vuelo ya que eso es algo más complejo que en lo personal tengo que yo igual estudiarlo y después lo mostraremos para hacer ataque más largo exacto bueno para que esté más liviano lo que vamos a hacer acá vamos a soltar lo que son las cargas estas estas cargas que están acá y esto tiene unos pilones acá entonces yo acá vamos a colocar ahí y vamos a soltar mira fíjate ahí en save estamos seguros vamos a girar acá ahí y creo que soltó ahí ahí debería hacer que este modo este modo como lo está en modo entrenamiento no sé si lo suelta no sé si lo suelta acá todo el botón rojo no me acuerdo si lo suelta esto es no creo que no igual tengo que verlo bien aquí también tiene la opción acá de de soltar tanques tanques suplementarios ahí tiene RFUS misil y L el RAID LIFE de izquierda a derecha de escenales claro pero no lo suelta si no me lo suelta no 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 si esa de dirección no la vamos a apretar vamos a intentar actualizarlo pesado igual en una de esas estamos a 58 millas en tiempo de vuelo estamos a 6 minutos vamos a seguir intentando acá no me acuerdo en una de esto era no me acuerdo si era acá acá esa es la perilla subida capaz que en RFUS misil ahí te va a largar un solo misil claro que no me lo suelta ahora porque recuerde que acuerde que lo colocamos bueno ahí toqué luego cuando tú disparas está como disparo ilimitado por eso así que por eso que lo va a soltar y no y va a reaparecer pero bueno ya vamos a aprender eso igual cabeza central y todo está nuestro computador de vuelo espectacular estamos a 48 millas vamos a ir revisando los new ya conocimiento de entrada export ahí está el check link explícate bien el check link del avión ahora vamos a hacer una entrada totalmente manual porque esto es muy técnico así que ahí dice esta entrada va al carrier los ángulos la salida esta es la salida ahí está la llegada fíjate ahí fíjate está la ahí está el procedimiento de entrada fíjate está vamos a bajar otra vista que se ah va el portaaviones aterrizar si vamos a intentar ahí ah bien bien no vamos a probar el que me haga bolsa pero bueno ah no sé ahí vamos a bajar un poco la velocidad igual porque alcanza el aire dice la entrada dice que tiene que pasar por encima el portaaviones 800 pies a 300 350 nudos ya y un ángulo de 15 grados mirar por izquierda hacemos un break máximo máximo el break de a 5 millas ya en el waypoint 2 ya tengo que ya está frenando dice hay que hacer primero una pasada para verificar que no haya no haya en pista por eso que se hace siempre esa esa pasada ya exacto y dice a 10 millas después pasando pasando el por encima del carrer dice a 10 millas mirar a 15 grados al punto 2 que estaba ahí estaba no sé si se ve el puntero ahí el punto 2 seguimos después hacia el punto 3 ya la distancia entre el carrier el carrier y el el avión no tiene que seguir más ya de 5 millas ya seguimos seguimos el rayo acá en el waypoint o sea el punto 4 hacemos la entrada hacemos la entrada ese es como el procedimiento y la altitud dice acá 250 250 como máximo de velocidad ahí vamos ahí vamos ahí estamos ahí vamos 350 nudos ahí vamos a seguir leyendo acá claro acá está más claro inicial 800 pies 350 nudos después hacemos un break dice un break reducir velocidad en el punto 2 ya en forma gradual gradual bajar de 800 pies a 600 pies ya después hacer un approach ya de 600 a 300 ya y después el último ya en 250 ya vamos a ver cómo nos va dice no sé si vamos aterrizar bien pero traducimos en inglés un espectáculo dice no y acá con los poco que se más menos tratando de de traducir esto acá o sacar la idea de un role claro claro así que no está bastante bastante bueno ahí seguimos en vuelo bueno la gente está incorporando a la transmisión o retransmisión digital combat simulator golfo pérsico con esta hermosura f18 ahí se ve algo que está allá pero no el carro sí estamos a 16 millas 16 millas voy a apreciar algunas embarcaciones ahí necesitamos a toda la gente que se quiera suscribir a nuestro canal están abiertas las puertas ahí para que puedan aportar como aumentar compartir etc digamos casi una hora de vuelo si el carro no lo veo vamos a apoyarnos acá en el mapa fíjate que ahí está el CBN 72 estamos casi vamos a buen rumbo ahí se ve el fanto mira fíjate ahí está ahí está entonces ahora vamos a activar el autopilot vamos a hacer lo que nos dice indicaciones ahí ya tenemos un visual ya a 8.4 vamos a bajar a 800 pies como lo decía ahí 800 pies 350 nudos un poquito abajo el nudo lo podemos ir bajando con el con la letra T de la TC bajamos un poquito la velocidad bajamos el morro estamos bajando 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 ahí dejamos la velocidad más o menos 350 50 carrer se debe perder ahí está el carrer vamos bajando la nariz bajando la nariz 800 nudos 800 pies ángeles 2 seguimos bajando lo que decía yo de verificar siempre lo que es la cubierta era que se me cerró todo ya dentro y salgo no sé por qué luego de pausa para este país verificamos 800 pies que no haya nadie está el carrer fíjense siempre nadie nadie bajamos mucho 800 pies y nos apoyamos lo que es con vault si quieres estamos en vault 800 pies y a 10 nudos ahí pasamos recién por la cubierta ahí pasamos con el carrer y después decía un break hay que hacer un break bajar a 250 la versión entonces llamamos a 4 o 5 soltamos hacemos un break ahí seguimos bajamos la velocidad hacemos un break ahí estamos haciendo un break un break y hay que jugar con la velocidad igual hay que no se le suba o se le baja hacemos un break bajando la altitud ahí frenamos frenando los carretas allá atrás no más allá de 5 millas decía de rango en horizontal ahí ahí estamos 240 nudos actitud jugando un poco vamos a estar complejo esta extracción del contra uy como está sola ahí pegando fíjate ya está el portal ¿no? ajá lo veo si vamos a colocar lo que es auto flap y el hock activado fíjate engancho landing down exacto perfecto ya estamos ya claro que lo único bueno estamos con el contra ahí pero bueno supuestamente ahí estamos ya seguro que el avión no se va a de caer fíjate ahí estamos ya un ángulo vamos a colocar lo que es el contactar personal de tierra pero no eso no me deja acá no sé si eso es por tema del no podría contactarme con el cargero capaz que a la segunda vuelta pero no te aparece la tc nada no 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 importa si al final si cuando entre en cercana pista te empieza a dar pipi pipi el sonidito que puedas aterrizar voy a hacer otra voy a hacer a ver vamos a pausar acá esto bueno vamos a pausar esto acá quiero ver algo acá con respecto y si me permite esto está en que en la entrada yo estoy haciendo la por acá en la salida entonces vamos a sacar la pausa y vamos a hacer la entrada entonces vamos a hacer el viraje claro y está la entrada la entrada lenta y espero asegurar bien en la izquierda de la parte de atrás es diferente pero en relación a la altura para la altura vamos súper bien toma súper bien la altura solo bueno que uno va jugando con la apoyándose un poco el autopilot entonces sé que el avión no se me va a caber ahí te das cuenta claro si la computadora a bordo te maneja todo exacto mira fíjate voy con computadora apoyado de lo que es altura y lo que es velocidad solamente lo que hago yo es un pequeño viraje ahí te lo aguanta no sé cuántos grados yo creo que unos 15 grados ahí si no se está activa el autopilot fijate ahí tengo el reflejo y lo sigo ahí tengo el carrer voy doblando un poquito de hecho mira significa que la mano hasta el vaca ni siquiera estoy ocupando el test y muy poco toquio no va solamente se entra por donde salen los aviones se aterriza por lado contrario por lado contrario entonces acá puede tener que entrar por donde sale por atrás pues fíjate claro ah para atrás está bien si están los cables porque los cables están del lado de atrás exacto todo este mamá mira vamos a pulsar de nuevo tienes que pulsarlo de largo mira fíjate y pulver está bien ahora no me acuerdo estuve haciendo bien porque digo ya va aquí al revés tenía la duda por eso nunca me agarran los cables claro ahí está sería la parte derecha viendo lo de este lado la parte derecha centro con la derecha claro si lo pongo ahí ahí está ahí esa parte de ahí por ahí se entra yo salí por acá uno sale ahí uno sale y ahí uno entra ahí está ahí en la derecha exacto a la derecha exacto entre o cuatro nunca lo haré que me cache porque si acá por arriba como si me da apoyo todo pero hay que darle justo para que se enganche es como que capaz que me queda el ancho en medio en el aire y pasa por arriba los cables lo que sí me parece porque no nos toma acá no nos toma porque lo que estoy a lo más me parece que acá en la radio hay que sincronizar o la frecuencia no me acuerdo ahora no me acuerdo abrí la tc de vuelta a ver no sé no no lo dejo solamente cuando estoy en cubierta aparece la tc no yo te digo para hablarle por radio acá al costado arriba a la derecha en el menú ah no no te lo permite abrir ah no no a ver a lo sumo no me deja comunicarme con el portaaviones entonces acá estamos a 4 o 5 millas 6 ahí estábamos viendo los níbal no sé si era 7 a ver vamos a verificar bien decía a cuánta distancia 5 millas es lo máximo que hay 5 millas un poquito pasado incluso un poco pasado entonces ahora hago mi entrada hago mi entrada modifico atrás el carro está ya lejos hago el giro giro algo me activa el master couch no tengo idea por qué sigo girando sigo girando fíjate más cerrado el giro más cerrado el giro ahí ya tengo ahí tengo velocidad círculo de velocidad fíjate tengo la dona incluso estoy un poco pasado sí pero vamos a fijarlo ahí uy lo malo que estáis con el sol de frente ahí no puedo ay 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 no veo nada que divertido no no se vale no veo nada acá con suerte vamos a activar lo que es el sol desactivar acá vamos a sacar listo ahí saqué lo que es el el océano vamos a activar el autopilot igual listo se activa manual totalmente o no ahí voy manual vamos a apuntar ahora ahí exacto ahí voy apuntando no la ahí se me fue abajo se me fue abajo se me fue abajo se me fue abajo creo que voy jugando con el hola con el acelerador sí con los gases con los gases sí fíjate estoy encima ahí ahí está recién la está subiendo ahí tengo ángulo ahí tengo ángulo está muy arriba está muy arriba voy muy rápido estoy cortando estoy apuntando alto incluso ahí dale más abajo ahí estoy uy no me cago un alfiler como se dice ahí vamos voy medio cruzado incluso ahí ahí no es que salga acá ahí bajando bingo uy bingo bingo ahí bingo si aterriza no no sé si no sé no sé no sé no sé no eso me pasa bienvenido a mi bienvenido a mis vuelos está saliendo casi instantáneo con ahí ahí salió de facebook tenemos unos segundos no voy a ir detrás ya re bien aparte que se ve recontra ahí salgo así me apareció ahí sí lo estoy viendo la operación de vuelo hay que uy bingo todo mal lo despertaste lo despertaste en el actor aborto aproximación dice sí 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 aborto todo el punto de los del portaaviones te estaban mirando diciendo este 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 lo painé estaban apostando estaban apostando lo viste estaban pasando los dólares y ganaste vos ahí vamos no pero no hay bingo queda uy 1300 vamos esto se puso se puso interesante esto ya vamos 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 o se lo tiro ahí arriba claro ahí vamos esa es la vuelta de nuevo ahí vamos combustible bajo si combustible queda 1700 nada me queda una vuelta esta es la vuelta esta es la vuelta que distancia 3,1 estamos bien es importante verificar que no salgamos de los 5 kilómetros los 5 millas 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 ahí vamos de nuevo rambal tranqui tranqui estaba parado los nervios a esta altura ahí va nuestro avión lo bueno dice como un toque despedida si lo bueno que me alcanzaba en casa no engancha es re difícil si la toca entera la pista si si ahí va el jata abajo está el gancho bien está perfecto si perfecto de hecho me dio me enlazaron porque apareció la x significa eso estaba bien significa que iba bien 4,8 4,9 ya vamos virando vamos mirando bajando velocidad igual ahí está el carrot combustible si nos queda todavía el rayo de virac lo vamos a cerrar eso ya es un poco alto así que lo vamos a sacar el autopilot lo vamos a nosotros ahí totalmente manual si así lo estamos un rayo 5,5 vamos a niñar un poco estamos a 500 pies lo ideal llevarlo en 680 pies por minuto lo ideal sería en 500 ahí es una buena velocidad de descenso no vamos mal si te haga suave le has dicho tengo la dona ahí tengo eso es bueno la mantengo ahí bajo bajo y está justo con la esto si ahí mantengo 4.2 sigo ahí lo tengo fíjate que está ya está cruzado ahí pero si nos caemos nos caemos 3,7 empezó voy a ir para que no se aderezar coger velocidad tengo ahora 100 pies por minuto ahí estamos abajo si ahí vamos todo en contra aliño aliño uy lo malo que está de nuevo no veo nada fíjate la luz roja ahí me figura en el vamos vamos a un barillo ahí ahí te apareció si ahí la E ahí está por abajo si no si se me fue si se bajó no se me fue se me fue no 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 me engancho no me engancho voy a sacarla no no arriba engancho 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 no 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 podía tener tanta suerte exacto excelente mira cómo me tenía fe en el último en el último en el último cable excelente ahí cómo celebran ahí la gente ahí si excelente sacamos el listo engancho fuera engancho fuera listo vamos a veces me contacto acá con personal de tierra ahí si me reciben contacto acá menú principal ATC claro ahí está ahí estaba el link come claro ahí está la bueno personal de tierra bueno acá vamos a sacar el bueno aquí la salida es bien rápido que se acá ahora yo estoy haciendo tierra pero supuestamente claro ahí estoy Fabiano bienvenido ahí Fabiano ahí al estaba estaba escribiendo ya hola 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 ahí está el personal de tierra y vamos a dejar nuestro uy que no nos vamos a caer acá de cubierta pasa de largo ahí tanto tan buen aterrizaje pasa de largo lo vamos a dejar acá al costado mira esto lo bueno acá del carrer o sea del carrer de este avión que tiene el viraje fíjate el viraje amplio gracias gracias allá no sé gracias por los comentar ahí vamos ahí vamos mirando todavía no entramos tal está solo acá ron fíjate ahí lo vamos a dejar mirado acá para nuestro vamos a dejar acá en los chicos dicen cómo lo hizo no sé ni yo sé la verdad pensaba viste que viste tocar la pista y seguís y no sé cómo te enganchó el último cable el último lo enganchó te lo levantó el cable nos fue prolijo el aterrizaje pero 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 sirvió pero sirvió ahí estamos ya te salvó la vida apagando todo sí apagando todo no hay lo otro que fíjense el detalle que igual no fue menor vamos cargados completos talpen ah eso claro también entonces eso igual generalmente yo yo he visto gente claro que hace este tipo de vuelo quien por lo general no va cargado con tanto ahora fue algo bastante sencillo sí bastante bastante sencillo no fue tan prolijo pero al menos llegamos que fue lo importante y eso chicos espero que que le haya gustado este este vuelo por golfo pérsico gracias por hacer una pasada por sí super bien ¿no? super bien y gracias a la gente que nos estuvo acompañando en este directo creo que por la hora tuvimos un poquito más de visita así que si te gustó este contenido déjense su like ¿ya? y eso chicos muchas gracias Fabiano y bueno la gente que nos que nos estuvo viendo bueno Fabiano a ti José hay un chico ahí de Juan Brown igual que escribió así que todo muy 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 bien ahí estamos en el carro y eso mira ahí está el personal de tierra ni te miran dice no 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 sabe cómo aterrizó gracias a ellos bienvenido a nuestro directo ya estamos terminando atento a nuestras redes sociales este para que la gente se sepa fue el mapa del Golfo Pérsico y en este F18 Hornet lote 20 ya así que eso chicos muchas gracias ahí por la sintonía que os dejo invitado a nuestro canal de de YouTube de Facebook ya y con esa linda imagen nos estamos despidiendo de este directo por el día de hoy tu amigo Rampa cuídense mucho y que tengan una hermosa semana chau chau amigos cuídense bye bye chau gracias por la sintonía chau 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 Gracias.